Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of Zelda Wind Walker HD, episodio número 17. Bueno, justo lo dejamos aquí, descubrimos quién es Zelda, que es Tetra. Lo dejamos ahí y tenemos que ir a dos de los templos que nos dijo el Templo del Viento y vamos a ir al primero y para ello voy a utilizar la melodía, espera no, 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 la melodía del Tornado, si me sale. Joder. Estoy fallando en un modo. Vale, ahora sí. Y vamos a ir a la Isla Ataura al norte. Ya veis, ¿no? Donde está ahí arriba. Y la otra está abajo. Pues vamos a ir ahí. Mira, hay una carta, vamos a ver lo que hay en la carta. A ver, ¿qué me dice? Buenos días. Hay una carta para el señor Link. Siempre que es de agradecer, recibir correspondencia. Es una carta con franqueo en destino. El importe es de dos tiendes, ¿lo aceptas? Sí, venga, a ver qué es. Querido duende, gracias por tu compra. Adjunto un mapa alucinante que indica la ubicación de los mapas y fragmentos de la trifuerza. Utilízalo para encontrar muchos mapas de esos que tanto me gustan. Ah, una aclaración. El último fragmento no sé dónde está. Parece que se mueve de noche. Lo siento, duende. Tingle. A ver, voy a mirar un momento este mapa que me ha dado Tingle. No, espera, ¿eh? Vale. Vale. Vale, hay uno en un barco fantasma que nos han hablado de ello. Y bueno, bueno, pues... A ver, vamos más adelante. Yo prefiero ir primero al... Al este, al templo del viento. Quiero entrar a donde este señor que hemos salvado a su hija. A ver si nos da algo. Estaba aquí arriba. A ver... ¡Alto ahí! Ah, sí, eres apenas un niño. Entonces no puedes ser un cartero. Si fueras un cartero ya estarías de patitas en la calle. Oye, no te he visto en alguna otra parte. Pues yo a ti no. Esta señora... Ah, pensé que no volvería con vida al pueblo. Ah, esta es la que hemos salvado. No solo he vuelto, sí que ahora vivo en una mansión. Parece un sueño. No, 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 no. Miento. Si aquel que más quiero no está conmigo, llueve en mi corazón. Aquel gentil caballero que tan bien me trató en la isla diablo y tantos collares valiosos me dio cuando escapé. Me tiemblan los labios al decir su nombre. Mo, mi bello moblin de la isla diablo. Oh, Mo, Mo... ¿Por qué eres tú, Mo? No entiendo nada. ¿Cuántas cartas no le habré escrito? Cartas llenas de sentimiento, pero Mo no me contesta. ¿Por qué? Oh, ¿por qué? Ah... Ay, perdón. Estaba absorta en mis pensamientos. A propósito, quisiera pedirte algo. ¿Podrías echar al buzón esta carta que acabo de escribir? Por favor. ¿Lo harás? Sí, venga. De veras, gracias, gracias. Te han entregado la carta de Dolores. Es una carta de Dolores a su novio. Bueno, aquí tienes. Lleva la derecha al buzón, ¿vale? Nada de leer. No irás mi corazón de doncella. ¡Jesús! Bueno, si hay ahí, hay un tesoro. Vale. ¡Buenos días! Es una carta de un paquete de una postal. Vale. Eh... Inventario. Vale. ¡Glum! La casa postal de la isla del dragón está cerca, de modo que... El importe es de 5 rupias. ¿Lo aceptas? Sí, venga. Artículo recibido. Gracias por su encargo. Vale. Pues vamos a la... A ver... Vale. Eh... Viento del Norte. Vale. Y nos vamos. Vale. Supongo que será aquello. Que se ve. Vale. Cogemos este tesoro. Que ahora sí que necesito rupias, eh. Vale. Vale. 50. Perfecto. Ahí está el pez. No tengo... No tengo cebo, eh. Debería de haber comprado cebo. Vale. Yo creo que ni puedo pasar por ahí. Mira el viento. Vale. Que va. No puedo pasar. Vale. No sé lo que puedo hacer aquí. Igual no puedo hasta encontrar... Si. ¿Se le he hecho una bomba? No. Va volando. Que va, que va. Uff, no, 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 no. Yo creo que lo tengo que romper, pero ¿cómo? A ver, voy a rodear la isla por si acaso. Igual necesito algo, eh, para entrar ahí no lo tengo. Vamos a probar a ir a la otra isla. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a desembarcar, bueno, ahí la tienda para conseguir por lo menos los cebos. Luego voy a la isla y también visito a mi hermana. Hola chicos. Vale. Vale, sí. Voy a comprar más. Vale. Y bombas también. Vale. 12 puntos. Lo que no he utilizado es lo de la gaviota. Vale. Quiero. Ya. Ah, ah, Link, Abril. No os vayáis, no dejéis sola a vuestra abuelita. ¿Y nos han traído a Abril o qué? Pues parece que no. Vale, pues vamos a la isla. Se supone que está aquí cerca. ¿Esa era esa? Pues una de las tres fuerzas está en la isla de Nitya. Mira, ahí hay un pez. Lo veo. ¿Qué me dice? ¡Qué rapaz! Sí. Por casualidad no quedarás a entrar en la cueva de esa isla, pero no puedes por esa roca que pesa una tonelada. Jeje, te daré una pista. Dicen que cuatro cuadros al norte y tres al este de aquí, en la isla del volcán, hay un objeto fabuloso con el que puedes levantar cualquier cosa. Quizás con él podrías levantar esa roca como si fuera una pluma. Eso es todo. Si quieres que te lo diga otra vez, vale. Pues a la isla volcán. A ver. Uno, dos, tres. Estoy mirando. Ah, vale. Ahí está la isla volcán. Vale, pues vamos a ir ya directamente a la isla volcán. Vale. Es esta la isla, la de aquí abajo. Así que voy hasta aquí. O esta es la isla volcán. No, esta es isla del dragón. Necesito ir a la isla volcán que está abajo. Viento sur. Y zarpar. Y zarpar. O sea que ya. Necesito algún guante o de poder. Sí, pero esto mira cómo está. ¿Cómo entró yo ahí? Venga, me lo explica. A ver qué me dice el pez. Es que yo no veo nada, ¿eh? Ah. Este, la carta náutica la tengo. A ver qué información, ¿verdad? De esta isla. Información otra vez, pero escucha bien en esta vez. Dicen que dentro de este volcán que no deja de descubrir fuego hay un tesoro fabuloso. Eso ya sé. No sabes cuántos han quedado tratando de encontrarlo. Me parece que en una isla un cuadro al norte y cuatro al oeste, un cuadro al norte y uno, uno, dos, tres, cuatro. Y hace el poder que todo congela. Pues allá voy. ¿Por qué no vas a buscarla, rapaz? Eso es todo. Ah, no, 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 no. No quiero, no quiero jugar. Bueno, pues tendrá que jugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy marcando, aquí Uy, ¿qué es esto? Trun, 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 trun Jejejeje, eh tu niño, ¿sabes manejar el viento? Jeje, eres listo, no es fácil llegar hasta aquí Soy la reina de las hadas La reina, ¿me oyes? No te doy miedo, niño Me gustas Otorgaré un nuevo poder a tu arco La de congelar Vale, hielo y fuego Vale, lo que necesitaba Las flechas de hielo todo lo congelan Las flechas de fuego todo lo derriten Las pequeñas hadas de esta fuente curarán tus heridas Pues, Ursula, si... Si ese es tu deseo Niño Eres mi tipo, ¿sabes? Jejejejeje No te doy miedo No te doy miedo No te doy miedo Por fuera Sin teletransporte Me hubiera dicho Necesitas el teletransporte tal El pez Pero bueno, ya había hecho eso Así que... Nos vamos de nuevo Me he confundido Ah, no, 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 no He hecho bien, he hecho bien Estaba pensando en la mazmorra y no No, no, no No, no 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 Vale Vale, cambia Vale Vale, 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 vale Pues ya vamos a la isla volcán Que de vueltas, ¿eh? A ver, se está haciendo de noche Y ahí hay un tesoro especial, ¿eh? Lo voy a coger ahora mismo Es un tesoro especial porque tiene la luz para hacia arriba ¿En serio? A ver, se me alejo, sale otra vez Vale, ahí Justo le he dado ahí Aquí O sea, ahora si no me hace Dos cintas rupias Muy bien Vale, y ahora las flechas, a ver Perfecto Uy, ¿os habéis fijado en las estrellas? Hay una, hay constelaciones, ¿eh? No me había fijado pero he visto una ¿Y esto qué es? ¿Ele? No sé lo que es Cuatro minutos Cuatro minutos ¿Para qué? No entiendo Tengo cuatro minutos para hacer esta fortaleza No, yo ¿Fortaleza? No, es que yo creo que Lo que me sale el dibujo Son las fortalezas que hemos estado viendo Tenían dibujos raros Y yo creo que es una de ellas Pero bueno, no sé Yo a lo mío Por ahora Vale, entramos No, vamos a romper Tengo que ir por ahí No, vamos a romper Vale Y aquí me tiene que dar el poder de levantar piedras grandes Como esta Has obtenido los brazaletes de fuerza Dotan a tus brazos de una enorme fortaleza Para levantar un objeto pulsado Vale Vale, y la salida la tengo ya Y esto Joder Soy súper fuerte Vale Y salimos Ah, vale Tengo que estar dentro del barco Vale, vale Y este barco está aquí Eh, matuta Vale Vale Y vamos Ya a la primera fortaleza Vale Vale Y voy a cambiar ya directamente al viento Vale 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 Y dar paz Bueno, si os parece dejamos aquí Y seguimos en el siguiente episodio Si os ha gustado darle a like Suscribiros al canal Y escribiros al comentario Nos vemos en el siguiente episodio Saludos Hasta otra